Recuerdo que mis abuelos, de esta venta tarde decían Que les cambiaron la vida, los que su suelo invadieron Y en estas tierras lejanas, donde un hogar construyeron Mantienen vivo el recuerdo, de Palestina y del alma Tira una piedra pa'l destino, porque la libertad es tu camino Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero La huella que nos dejara, sabra y chatila en el pecho Es leño que enciende el fuego, en Cisro, Mania y en Gaza Porque mujeres y niñas, jóvenes, hombres y abuelos Levantan hoy desde el suelo, la bandera palestina Tira una piedra pa'l destino, porque la libertad es tu camino Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero Son varios los mandatarios, que hoy hacen la vista gorda Cuando el sionismo y sus hordas, tiran a pan incendiario Ahora que la historia resuelta, y es un sagrado derecho Que cada pueblo en nuestro lecho, cría a sus hijos sin penas Tira una piedra pa'l destino, porque la libertad es tu camino Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero Seremos una esperanza, una promesa, un futuro Para que se despierte el mundo entero, que la justicia no alcanza Vamos a hacer todo a todo, con el olivo en la mano Nuestro país soberano, para que se despierte el mundo entero Tira una piedra pa'l destino, porque la libertad es tu camino Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero Tira una piedra pa'l destino, porque la libertad es tu camino Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero Tira una piedra, pa'l destino Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero Gracias por ver el video